Buenos días, este videotutorial es una pequeña muestra del uso de las herramientas de Illustrator y Photoshop para la ilustración digital. Hace parte del proyecto llamado Cocina para Viviendas de Espacios Reducidos, realizado con el acompañamiento de los gestores de la línea de ingeniería y diseño de la red Tecnoparque Colombia en Odo Bogotá. Este es un proyecto de un grupo de aprendices SENA de la titulación de diseño de productos industriales del Centro de Diseño y Metrología. Gracias. 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 Gracias.